En esta tarea que llevamos adelante, digo, con una organización que se hace entre varias patas, por así decirlo, somos varios los que estamos contribuyendo a esto, en la prevención del abuso sexual infantil. Y hablamos de esto, es un trabajo que se hace con el Consejo Deliberante, las instituciones educativas, la Asociación Bancaria, la filial de San Francisco, que aquí la tenemos a Dani Neri como responsable de esto, y también la organización Arque Alma y la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Digo, en este trabajo que comenzó el año pasado que hicimos en los jardines de infantes, o en el nivel inicial, con muy buena aceptación, tanto de los profesores, de los maestros, de los papás, para que se lleve a cabo, creo que es una tarea fundamental que nosotros como Estado debemos contribuir a esto. Y este año decidimos ir un poco más allá, y así vamos a hacer todos los años para continuar con esto. Este año estamos aquí en la Escuela Bartolomé Mitre, dando el puntapié inicial, le agradecemos a la directora y a la vicedirectora por dejarnos ser parte de esto, y que sea aquí donde se comienza. Y como les decía, este año va a ser segundo y tercer grado, para que los siguientes años podamos replicarlo. Recién hablábamos con la escuela también especial El Amanecer, para llevarlo también a esta escuela especial, para empezar a trabajar y a tratar de paliar, lamentablemente, esta situación que se vive en el mundo entero. Nosotros, desde el Estado Municipal, contribuir para que concienticemos y tratemos de paliar esta situación. Le voy a ceder al resto de los compañeros que tengo hoy aquí, para que puedan hablar sobre de qué se trata esto. Bueno, buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Muchísimas gracias a la prensa por acercarse hoy para poder difundir y dar a conocer el trabajo que continuamos haciendo. Creo que, como dijo Mauro, es muy importante. Nosotros en el 2021 empezamos a pensar en la necesidad, más que la importancia, en la necesidad de prevenir el abuso sexual infantil, que realmente es algo que lamentablemente ocurre mucho más de lo que pensamos, de lo que sabemos, de lo que vemos y de lo que decimos. A diferencia de otras problemáticas que están más visibilizadas, creo que el abuso sexual todavía queda muy tapado. Y que es necesario empezar a hablar de eso, empezar a mostrarlo, empezar a decirlo, porque es la única forma que aquellas personas que lo padecen, y cuando hablo de aquellas personas hablo no solamente de los niños, sino de familias que tampoco saben cómo actuar en ese momento. Entonces tenemos que brindar herramientas. Y para brindar herramientas, tenemos que brindar herramientas a los niños que puedan autocuidarse y puedan saber lo que está bien, puedan empezar a diferenciar lo que está bien de lo que está mal, lo que les hace bien de lo que les hace mal. Y herramientas a los papás y a la comunidad en general ante cómo actuar ante un hecho de abuso sexual. Y creo que el lugar indicado para poder hacerlo es en las instituciones educativas. Son ellos las directoras, las maestras, los que reciben a los niños, los que pueden detectar los indicadores, trabajando con los niños, con los padres, porque este trabajo que se va a realizar en todas las escuelas primarias va a terminar con una charla para padres y con las docentes que pueden indicar. Empezamos este trabajo porque esa es la política que asumimos con Mauro, con el Ejecutivo desde el inicio, es que todo trabajo de prevención que hagamos tiene que ser sostenido. No queríamos solamente una charla, si bien estuvimos muy contentos con los logros que tuvimos, no queríamos que quedara en esa foto del colón lleno de gente, sabíamos que eso no sirve, que eso es impacto, pero no sirve para que realmente tengamos logro. Y podemos decir que a partir de que empezamos a trabajar, lo puede decir Marisa, lo puede decir Dani, lo puede decir Macarena, hemos empezado a recibir consultas. Y eso a nosotros nos alegra, no porque las consultas, sino porque eso ya existía. Pero que hayan podido empezar a llegar, a saber dónde llegar y a saber cómo trabajarla, implica que esas personas pueden empezar a tener amparo ante una situación que realmente deja secuelas gravísimas en la vida de una persona. Nada más, muchísimas gracias por acompañar. Buenos días, la verdad que muchísimas gracias por esta conferencia. Como representante de Género e Igualdad de la Asociación Bancaria de Seccional San Francisco, es muy importante para mí haber formado esta red junto con el Consejo y ahora que se agregue la asesoría de niños y adolescentes. Y bueno, y con Arque Alma, realmente es un tema que nos preocupa, que queremos seguir ahondando todos los años un poco más para concientizar a la gente. Muchísimas gracias. Gracias.